...los dirigentes de San Lorenzo de no querer negociar a Vareiro con equipos del fútbol local. No cuentan los dirigentes. Si aparece más plata, si aparece más plata, y bueno. Volvemos a lo mismo. Lamentablemente, por cómo es el cuadro de situación, no cuentan los dirigentes. Decide Vareiro. Bueno, o sea, vos tenés la información de que Vareiro va a ejecutar la cláusula de salida... No, no. ...y a San Lorenzo le van a entrar 3 millones y medio. No, no tengo esa información. Digo que los dirigentes independientes de San Lorenzo, acá, me parece que no tienen ni voz ni voto. River habla con Vareiro, le dice, te queremos en el club. Ejecutá por los 3 millones y medio. Decide Vareiro. El dirigente de San Lorenzo está preso de eso. También es un mérito el dirigente de San Lorenzo, también es un mérito el agente de San Lorenzo, que Vareiro sí va a quedar libre. Y la verdad, jugó un año más en San Lorenzo y además le podría entrar 3 millones y medio. Eso es un mérito el agente de San Lorenzo. Ahora, hoy, en esta situación, no deciden ni River, ni Boca, ni la MLS, ni nada. Decide Vareiro. Totalmente de acuerdo y es así. Si Vareiro ejecuta la cláusula, decide él a dónde quiere jugar, porque ejecuta la cláusula de salida y ahí San Lorenzo ya no tiene más nada que hacer. Lo que yo creo es que puertas adentro debe haber un acuerdo tácito entre San Lorenzo y el representante del jugador donde, si aparecen varias ofertas, no vayas al fútbol argentino. Tony. Hoy Ortigosa dio una entrevista y fue muy claro en donde dijo que Vareiro tiene un cariño muy grande con San Lorenzo, en donde se tatuó hasta el escudo en su pierna y en donde no va a querer quedar mal tampoco con el club. Te están escuchando, Tato Aguilera y Juan Cortés están pidiendo salir al aire de sus lugares. Yo no sé, no sé cómo quedaría los cuatro al aire, qué sé yo. ¡Oh, mirá! Aparecieron de todos lados. ¡Juan! El más lindo Juan. ¿Qué le querés decir a Tony? Tony justo estaba diciendo... Y si ponen más plata por Vareiro. Y si ponen más plata... Mirá cómo llegó... Para no que arma con San Lorenzo. ¡Pará, pará, pará! ¿Y vos, Tato, qué tenés para decirle mientras él habla del tatuaje? ¿Y si Boca espera y hace la mejor oferta de todos por Vareiro? ¡Oh, y ahora se armó, eh! ¿Hace cuánto que Boca no pone más de cuatro? Ah, vos decís que es un juego de... Yo quiero decir algo a todo esto, perdón. ¿Y se aparece Mineiro? Ahí también en la foto. Mineiro, quiero decir algo a todo esto que creo que pasa... Aparte es Mineiro. Creo que pasa desapercibido. Tatiño desde Mineiro. Porque creo que si apuntamos a los mejores nueve del país... Por ahí muchas veces no aparece el nombre de Vareiro. Esta pelea lo vale, ¿eh? Lo que pasa es que... 27 años tiene Vareiro. 27 años. Pero pasa que... Un nueve. Se flotan las manos en San Lorenzo. Nosotros dos lo comparamos hace unos días con la cantidad de gole que hizo Haaland, que hizo... Cómo es difícil ponerlo entre Borja y Maravilla. Está bien, pero va... Pero después lo que hizo en San Lorenzo, sí, claro. Pero con Borja, si River decidió jugar con un nueve solo, ya cuando Borja no te está funcionando, ya tenés a Vareiro atrás que le está comiendo las patas. Y en Boca, Cavani juega y no juega, ¿eh? Por ejemplo, el otro día no jugó, jugaría a Vareiro. Totalmente diferente a la posición de Medellín. Y 27 años tiene. Si meten goles en Boca y River, a los 29 lo vendés por 20 millones de dólares a Europa, más o menos. 15 millones. ¿Está bien o no lo que digo? Juan, es una inversión buena para River. No solamente es una inversión, sino que es el presente de traer un futbolista que hoy no tiene porque es un poco más joven que Borja, bastante más grande que Roberto y puede jugar con él o por él. De selección, un jugador bárbaro. Bueno, ¿puedo dar dos motivos por los cuales River se va a equivocar si contrata a Vareiro? ¿Qué? Que ya debiera, debiera la, 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 ¿cómo se llama? El consejo encabezado por Francescoli, la Secretaría Técnica, ya debiera haberlo analizado. El mejor momento de Borja, ¿cuál es? Este. ¿Quién compite con Borja? Nadie. Cuando tenía a Beltrán y cuando tenía al venezolano Rondón, Borja era el peor de los tres. No, me... En rendimiento futbolístico. Era el peor de los tres. Jugaba Beltrán, después fue vendido, jugaba Rondón y Borja era el tercero. Es decir, ya tenés que analizar que cuando le traen a alguien que le compita por el lugar, Borja baja el rendimiento. Baja el rendimiento. Y segundo motivo por el cual no tiene que ir a buscar a Borja, a Vareiro, River, es porque tiene al pibe Roberto. A ese chico tenés que darle continuidad, tenés que darle rodaje. Ese pibe jugó un puñadito de minutos y ya hizo dos o tres goles. Así que no lo tapen al pibe. Ahora, dejame aclararte algo. Primer punto. Hecho. El primer punto que nombraste. Dale, dale. El primer punto que nombraste. Yo entiendo que Borja no quiera competencia porque todos queremos tener el puesto asegurado. Pero Río no puede depender de que Borja no se refríe, no se lastime la uña. A Roberto. Sí, Rieti jugar con Palmeiras en el final de Copa y vos jugás con Roberto. Y Palmeiras jugó con Hendrix. Segundo, y segundo, como bien dijo Juan, como bien dijo Juan, tranquilamente puede jugar Vareiro-Borja. Sí, sí, claramente. Bueno. En algún partido, en algún momento de partido. Ayer, perdón, eh. Vamos a repetir la información. No diga que no les avisé. Ya que estamos con los tres, para sumar y jugar con Juan, ayer Joaquín Bruno, en la noche de Tays Sports, él contó con información propia. Ahí yo tengo información. Que Demichelis llamó ayer a Vareiro. ¿Quién? ¿Quién? Demichelis. Sí. ¿Cómo hacía ayer? Lo contó Joaquín Bruno. Demichelis llamó a Vareiro. ¿Qué es, Juan? Para que juegan a ver qué tiene también como información él. Demichelis llamó a Vareiro. Y que Vareiro le dijo estar impactado por el ofrecimiento, pero que su duda, y que también lo habría manifestado ante un llamado de Boca, también para que Tato nos pueda aportar algo más, que su duda ante Boca y River es que él considera, Vareiro considera, esto lo contó ayer Joaquín Bruno, que estaría corriendo de atrás y que él quiere ir a un equipo donde sienta que va a tener más protagonismo. Yo tengo otra información. Al margen... Ahora le preguntamos a los tres que están desplegados. Sumo otra información. Que River, para no romper relaciones, que lo podría haber hecho, con San Lorenzo... Perfecto. Con San Lorenzo... Le puedo ofrecer jugadores a River. Ayer Patanian se comunicó con Moretti y le ofreció 4 millones y medio. Si San Lorenzo pide 7... Y algo más. Que se olviden. A ver... No, y algo más. También para no exponer a que sea el futbolista el que accione la cláusula, porque si no hasta quedaría mal con San Lorenzo. Entonces lo que River podría llegar a hacer es acercarse a negociar con el club como para correr al jugador de tomar esa decisión. O sea... Esto lo trae Germán García. De 1 a 10, si le tenemos que poner el puntaje a River, ¿cómo está en la negociación? River está a fondo. Yo le pongo 7 cortecitos. O más, o un poquito más. O un poquito más, porque... Pará, si lo llamó de Michelli... Yo estaba por ponerle un 10. Si lo llamó... Claro, un 10 sería si ofrece más plata, Juan. A mí se ríe. Se ofrece más plata. Claro, está bien. Claro. No, no, pero... Ocho cortecitos. A ver... Sí, sí, entre 7 y 8 cortecitos. 8 cortecitos. Hoy le podemos dar. Está yendo medio como que a fondo. O sea, lo llamó de Michelli, ya el presidente habló con Moretti, ya está encaminado. Sí, por el lado de Boca también trascendió. Sí. ¿Cuántos tatitos? Si Tato lo tiene. ¿Cuántos tatitos? A ver, cuántos tatitos. Que Riquelme llamó a Ortigosa para preguntarle por el jugador. Sí, tiene buena relación. Bueno, y que la respuesta a Ortigosa, esto lo contó Tati Cibielo, y que la respuesta de Ortigosa hubiera sido para Argentina, para el mercado argentino, no tiene precio. ¿Qué es la idea de la dirigencia de San Lorenzo? O sea, a Boca le dijo que no. No venderlo. Es que tengo entendido que a San Lorenzo... Por deseo. A River le dijeron lo mismo. No le dijo que no a River. A River... No le dijo nada a River. ¿Por la charla que tuvo con de Michelli? No, no. Una cosa es la charla de de Michelli con el jugador. Otra cosa es dirigencia con dirigencia. A Moretti le contestó. Bueno, pero la dirigencia de San Lorenzo tendría la postura tomada de no negociar con clubes argentinos. Que si el jugador quiere hacerse cargo de la región, que ejecute la cláusula. A ver si Boca está embalado y cuántos tatitos. Voy a escuchar a Tato y después voy a darse una sentencia. Ah, mirá. En Boca, por deseo, nueve tatitos. Por realidad, un tatito. Un tatito, o sea, no. A Boca no. Bien, a Boca no más el caminado de arriba. Está peor que el Blue y el oficial. La brecha es tremenda. Es tremenda. Los arbolitos, ¿sabés lo que hacen los arbolitos? ¿Qué le decís a todo esto, Toni? Yo digo que River tiene unos pasitos a favor que tiene que ver con que San Lorenzo tiene aquella Ferreira y lo puede negociar. River puede poner una carta arriba de la mesa que es Cristian Ferreira. y la segunda es que creo que si existiese la posibilidad de que San Lorenzo tenga algún poder de decisión, aunque sea así chiquito, elegiría dárselo a River antes que a Boca. Creo. Ahora, que partiendo desde la base de que no quiere reforzar a ninguno de los dos. Prefiere que los elimine Barreiro antes de verlos jugar en la moneda con la de Boca. Es normal, es normal. Tato lo entiende esto, ¿no? Tato, ¿qué le dijiste? Por eso es la realidad de un tatito. Claro. Porque saben que San Lorenzo difícilmente se lo quiere vender a Boca. Claro. A Boca, por sobre todas las cosas. Y miren que esto no viene pasando solo con el tema Barreiro. Se han dado, Gattoni en su momento, cuando estaba en conflicto con San Lorenzo antes de irse a Europa, es un jugador que le interesa a Boca. Y claro, por ahí ahora Boca puede negociarlo para traerlo a Gattoni, a Boca Juniors, porque si iban directo a San Lorenzo, a Boca no. Ya como que la respuesta es, a Boca no. Claro. Así es, Familia Millonaria, como mencionaban los periodistas en el informe, en medio de una importante danza de nombres que rodea el mundo River en este comienzo del mercado de pases, uno de los que más resuena es justamente el de uno de los juveniles surgidos del club recientemente, Felipe Peña Biafore. Con un gran rendimiento en la news, ya son varios los millonarios que quieren el retorno del volante, entre estos podemos encontrar a un Santiago Simón que le tiró un gran elogio en las redes sociales y le dijo lo siguiente, lo que jugás. Esto le escribió en Instagram junto a tres emojis de fuego. Dentro del posteo de Felipe Peña en donde se lo pudo ver festejando su gol ante el Rosario Central, Simón dejó bien en claro que el actual jugador del Granate sería muy bienvenido en el plantel del millonario tras romperle en su préstamo. Así que bueno, tras un 2024 donde Peña se transformó en un titular indiscutido para Ricardo Cielinski, River comenzó a recapacitar sobre el rol del volante y aprovecharía en este mercado de pases para ejercer el derecho de repesca pactado anteriormente. Una decisión del millonario que en caso de no darse podría dejar a Felipe Peña Biafore hasta diciembre en la news, un camino por el cual se correría el riesgo de perder definitivamente al jugador en apenas un millón quinientos mil dólares por el 50% de su pase. Así que por este motivo, tras la victoria en el Monumental, el entrenador del más grande habló sobre la posibilidad de que Felipe Peña vuelva a River y puso una fecha límite para tratar esto junto al cuerpo técnico y la secretaría técnica. Según Demichelli, River comenzará a definir el futuro de Felipe Peña tras el partido antedeportivo Riestra en la tarde del próximo jueves 13 de junio, encuentro que marca el final del primer semestre del año. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.